Bueno, los esperamos el domingo 5 de julio a las 18 horas en el Zoom de Alas. Grande y Chiquito es un trabajo de clown para niños. Cuenta la historia de un payaso que ha enredado entre cosas grandes y chiquitas. Viene a contar un cuento de un gato grande y un gato chiquito. Está inspirado en un cuento de Graciela Montes. Y es un trabajo que tiene mucha trayectoria de muchos años, festivales, escuelas. La dirección es de Lili Presti, una compañera de teatro con mucha trayectoria. La técnica es de Guido Arena. Y es de clown para niños. Con esta historia del gato grande y del gato chiquito que la comunidad le da de comer todo el tiempo al gato grande. Y por supuesto no lo ve al gato chiquito. Una historia que contada así puede ser también muy social, muy cercana a la realidad de los adultos. Para niños, pero tiene un mensaje muy fuerte. Claro. Bueno, el payaso interactúa con el público y tiene una estética de blanco y negro en cuanto al clown. Y el mundo del clown está lleno de objetos de colores intensos. Así que también tiene una propuesta estética interesante. Maite, vamos a recordar entonces el próximo domingo. Sí, el domingo 5 de julio a las 18 horas en el Zoom de Alas están invitados los niños y por supuesto sus padres familiares. Porque bueno, al ser una obra de clown también hace guiños a los adultos también. Gracias. Gracias. Gracias.